Como Carmen y estas señoras, son muchas las personas que quieren disfrutar de la playa y no pueden acceder por sus propios medios a darse un baño en el mar. Desde hace algunos años, la Delegación de Bienestar Social, en colaboración con la de Playas y Cruz Roja, pone en marcha este servicio para las personas con movilidad reducida que les da la vida. Maravilloso para mí. Para mí, yo quisiera venir todos los días. Yo, palabra. Yo digo, cuando me metes, porque yo quiero ir a la playita, porque me van a operar del CEMO y yo no puedo andar mucho, que es lo peor, que no puedo andar mucho. ¿Y con este servicio usted le da la vida? Yo me da la vida. De verdad, te lo juro, cuando me llamó a mí, digo, ay, Mar, y de verdad, dice, sí, que dice que van por ti en Marte a las diez y media. Los participantes son recogidos en sus domicilios y llevados a las diferentes playas que cuentan con ese servicio, los martes y los jueves. Los martes y los jueves, con la colaboración de Cruz Roja, tenemos desde las diez y media hasta las una y media, pueden venir aquellas personas con movilidad reducida, aquellas personas con ley de dependencia que tengan ayuda a domicilio, puesto que disponen de la ayuda de los auxiliares de ayuda a domicilio. También vienen usuarios de la residencia del Carmen y usuarios de Aprona. Venimos aquí a la playa del Cristo porque es una de las playas que reúne dichas condiciones. Está muy planita, está dura y el material accesible tenemos bastones adaptables, buggy y las camas, las tumbonas. Pero esto no sería posible sin la colaboración de personas voluntarias como los de Cruz Roja. Sí, nosotros llevamos a cabo un programa de personas mayores y dentro de este programa de mayores pues tenemos lo que son los baños asistidos y acompañamiento social. Entonces yo invito a toda la persona mayor de 65 años que pase por Cruz Roja ese informe de nuestro proyecto de personas mayores. Y darle las gracias a todos los voluntarios porque gracias a los voluntarios se puede desarrollar esta actividad aquí en la playa. La actividad está abierta a las personas y colectivos con problemas de movilidad, por lo que si así lo desean, pueden ponerse en contacto con la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Estepona para recibir la información y formar parte de la misma. Además pueden disponer durante todos los días de la semana del material, como son los bastones y pueden valerse por sí mismos para disfrutar de los beneficios del agua de mar.